¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! De la sierra morena, cielito lindo, viene en bajato Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabato Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Un aplauso bien bonito para Valeria, que se escuche Valeria, buenos días, bueno, creo que sí, buenos días, ¿cierto? Esto va con muchísimo cariño para ti, de parte de tu mamita, de Lorena Y también de tu papito Julio, con muchísimo cariño, para celebrar tus 15 años Vamos con el Javi Verde Y arriba las palcitas que se escuchen Palmas, 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 palmas hospital para tu mamita Y arriba con la red de 홍어� hey Vaya al Javi Verde Y arriba con la red de Alas Y que los tengas feliz, que los tengas cumplir Que no sigas ir cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy vamos a tomar una canción, vamos a festejar con emoción Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigas cumpliendo muchas más, que la vida no tendrían que cuidar Que no hay para que nadie y la vida me faltará Y que los tengas feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchas más Que la Virgen te cuida, que te cuida bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Ay, que yo le pido que te cuida, Señor Y te deseo mucha felicidad Que la clase nos escucha, sí, señor Continuamos con Biquiña, bonita Vamos, buenas y buenas, que sean para ti Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Y luego les nace una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Y además te cambian en mi opinión Es mi niña bonita Como su cabrita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Si un día se alcanza mi niña Si un día se alcanza mi niña Vestida de blanco a la miñón Recóndate que soñaba Con que al nacer fuera un piñón Por eso ruego y te pido Con que al nacer fuera un piñón Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer El aplauso que se escuche Muy bonito Continuamos de canciones Vamos con Yo te esperaba De parte de tu mamita Y esto, bien bonito ¿Qué dices? Bueno, claro que sí Vamos con esta canción Si tú quieres de pronto La mamita Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El hombre que te di En el espejo Fue una luna llena Y de perfil Contigo dentro Arrasca y tan feliz Soñaba con sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad Y en mi mente me adentro Sonar no cuesta no Y con los ojos húmedos Ya veía tan altos más Y en la oscuridad En el mundo Yo te esperaba Y en el que me pasa Que es el color Que te miraba Y el timbre de tu voz Cuánta de miedo No hay lugar No hay lugar Solo que te da Que llegue lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu panco Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar Y yo me escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte un adoro Tú te esperaba Y no me imaginas Y no hace el color De la tuya Y el timbre de tu voz Lo que me detengo Y el timbre de tu voz 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 Mucho más que yo Yo te esperaba Y me miraba Y me miraba en el espejo Mientras ya te amaba Y el aplauso para ellas Esta vez Continuamos con No crezcas más Vamos con esto Bien bonito Bien especial Y dice así Y pensar que te encargara en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte que ya Por favor No crezcas más Y tan que tú no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Si te falta El amor No puedo dormir Que me asusta Como el mundo Que el día de hoy Y mi anhelo Es verte Siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte que ya Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más El aplauso Que se escuche Bien bonito Continuamos de canciones Para ti Vamos con esto Que dice 15 primaveras Con muchísimo amor Y dice Será tal vez Tu día más Indeseado Una ilusión Y el sueño Más amado Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Estrenarás Tu juventud Con eso Que te mirarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida De las malditas ¡Arriba! 15 primaveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Una vida entera Puro vivir Que es en primaveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Una vida entera Puro vivir El aplauso Bien bonito Que se escuche Para ella Sí señor Continuamos de canciones Vamos con las nochesitas mexicanas Y dice Así Apaguen la luz Porque van sin luz Estas nochesitas De las pruebas Con seguridad Se oyen los bonitos Vamos a cantar Nos felicitamos En este tu día Te acompañaremos Toda la noche Viva la alegría De darle un abrazo Todo feliz Que la noche sea para ti Y para nosotros Y ya Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas A ver De lo que nos vas a invitar Donde un abrazo Ya enciende la luz Ya queremos dulce Queremos verte Mucho muy feliz Como muy feliz Con tu buena suerte Con la mañana que trajimos gracias con las mañanitas ahora vas a darnos el regazado por las nochecitas yo me doy un abrazo feliz, yo me doy un abrazo por cualquier noche sea para ti y para nosotros si bien casi nadie quiere casi nadie quiere si no más botellas que porque nos vas a invitar 10 aplausos de seguidores bueno y seguimos con esta canción especial también para ti celebrando tus 15 años es lo que se llama copa de champán y bueno para acompañar también con esas palmas una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes hoy cumples un año más te venimos a cantar la canción del capim que los rayos del sol te iluminen que la vida siempre te sonría por los años que hoy vas a cumplir por los años que hoy vas a cumplir que hoy vas a cumplir por los años que hoy vas a cumplir y venimos a cumplir y venimos a cumplir y que nadie perturba tu mente te podremos suplar en tu frente con las gochas y perlas del mar que hoy vas a cumplir que hoy vas a cumplir y que hoy vas a cumplir y celebremos este día empieza muy temprano a celebrar este día tan especial. Desearle a Valeria que Dios la siga bendiciendo, que la siga formando como esa personita tan especial y que siga disfrutando hoy este día. Muchas gracias. Pues nada, que feliz cumpleaños mi princesa bella que te amamos. Te creemos con la vida. Con el corazón, lo sabes muy bien y pues nada, que así como, o sea, este día va a ser especial. Lo que queremos es que la pases súper bien. ¿Listo? Besos. ¡Fuerte el aplauso! Continuamos con esta canción, el homenaje del mariachi y vamos con este buen bonito. ¿Qué dice? Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón no empieza a notar. Sabes una cosa, sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar. doy gracias a ti, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Y sabes? ¿Sabes? Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Y el aplauso para la quinceañera! Fuerte de aplauso, bien bonito que se escuche Por favor, para la que se llena Bueno Valeria, no nos podemos despedir Sin regalarte una canción más de ñapa Que tú elijas una que quieras escuchar ¿Cuál es esa canción? Por aquí tenemos en tus 15 años Mágica princesa También tenemos las mañanitas Algo para la mamita Aunque no sea el mes de mayo Para la familia, el camino de la vida Para el papito, mi querido Cascarrabias Música popular, le hace falta un beso Si se fue, se fue Dulce pecado Las mañanitas Vamos con esto bien especial para ti Inicia Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por cero, día de tu santo Que las cantamos a ti Desviérame, bien despierta Mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana Hoy te vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nací oro, todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y placer aplauso para Valeria Y para todos los presentes Valeria, ha sido un beso Placer acompañarte Que cumplan muchos años más Y a todos esperamos verlos en otra oportunidad Que Dios me los bendiga Muchísimas gracias Gracias